RCR, la red que comunica y une al Perú. Les comentamos que esta noche en Lima, en la librería Virrey se presenta el libro Porcon, Medio Siglo de Forestación, en los Andes de Cajamarca, cuyos coautores son Charles Carton Rostó y el ingeniero Alexander Chávez, el doctor Alexander Chávez Cabrera. En realidad es un beneplácito presentar esta obra porque el libro refleja el tránsito, el desarrollo de Porcon, que es considerado por muchos como un proyecto modélico no solamente para el Perú sino para el mundo y todo ello en una edición de lujo tanto en la presentación como en el contenido y el propio desarrollo de la obra. Por eso que es sumamente grato recibir en esta oportunidad al señor Charles Carton Rostó, ingeniero de aguas y bosques de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación. Muchas gracias por estar presente. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Saludando a todos los que escuchan esta emisión en Cajamarca. También nos acompaña el doctor Alexander Chávez Cabrera. Él es consultor en el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Una persona muy entendida en temas relacionados justamente al sector agrario. A ambos, nuestro agradecimiento de compartir esto. Creo que va a ser el momento, creo, para entender, para comprender que sí es posible generar proyectos de desarrollo sostenible en nuestro país. Y donde todo, sobre todo, donde se llega a consenso, donde se dinamiza desarrollo, pero con proyección a futuro. De inicio quería preguntarles a ambos, ¿cómo nace la idea de esta obra? Por con medio siglo de forestación en los Andes de Cajamarca. Doctor Chávez. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por la oportunidad. Como ya mencionó mi colega, el ingeniero Charles Carton. Yo voy a hablar a título personal. Luego Charles dirá su opinión sobre cómo es que nació la idea. La idea nació del hecho de que el bosque es un conjunto, un sistema de vida del cual yo personalmente me enamoré. Cuando llegué a trabajar en el año 2010, 2012 a Granja Porcón, me hice amigo del gerente, don Alejandro Quispe, y conocí o me reencontré con mi colega Charles Carton y juntos anduvimos dentro del bosque y vimos no solamente la belleza, sino la necesidad de apoyar esta hazaña que hicieron los pioneros, tanto porconeros como belgas. Y al principio yo tomaba nota de todo lo que Charles tenía en mente, todo lo que veníamos conversando, todo lo que discutíamos dentro del bosque con la intención a futuro de escribir algo. Siempre fue esa la idea mía. Y después me di cuenta de que era virtualmente imposible de que yo siendo agrónomo tome un tema forestal con responsabilidad para plasmarlo en blanco y negro y le propuse, le dije, Charles, ¿por qué no lo ponemos? ¿Por qué no escribes un libro? Y bueno, te apoyo, corrijo, y así se fue dando este proyecto. Y con el tiempo ya vimos que el tema era no solamente apasionante, sino de mucha responsabilidad. Y ahí nació la idea de ser los dos coautores. Y yo no sé cuál es la respuesta de Charles al respecto. Sí, yo quiero justamente en esa misma línea de respuesta que usted nos brinda, señor Chávez, trasladarle la inquietud al señor Carton. ¿Qué significa, por conde, esta mirada de desarrollo en estos 50 años? Bien enfatizaba el señor Chávez, que es un emprendimiento, que tiene una asociatividad entre los precursores, los lugareños, pero también con el apoyo de la colectividad belga, ¿no? Entonces, en esa mirada, ¿qué ha significado, qué significa estos 50 años de porcón? Bueno, sí, 50 años de trabajo en la granja porcón significa distintas cosas. Nos acordamos que en 1970 el proyecto forestal de Cajamarca nació de una voluntad del gobierno peruano de emprender en Cajamarca un programa de desarrollo regional. Y llamó a la cooperación belga para apoyar. Entonces, era un proyecto multisectorial. Y, paulatinamente, el aspecto forestal tomó bastante importancia, no solamente en un primer paso para aliviar la situación del poblador campesino, pero, paulatinamente, tomó la forma de un proyecto industrial. Entonces, para tal caso, era absolutamente necesario ingresar en las bases técnicas y organizativas y administrativas de un proyecto, no solamente de plantación forestal, pero de manejo forestal, de transformación de la madera. Y eso tomó bastante tiempo. La zona de trabajo era la actual provincia de Cajamarca, provincia de San Marcos, provincia de Cajabamba. Y dentro de esta zona de trabajo se buscaban comunidades campesinas que querían poner su tierra a disponibilidad de los investigadores para instalar plantaciones demostrativas, arboretos, en fin, preparar las bases de un proyecto industrial. La comunidad campesina que respondió positivamente y que mantuvo su decisión positiva de trabajar fue la cooperativa de Granja Porcón, cooperativa Atahualpa, Jerusalén, como se la llaman actualmente. Otras cooperativas no han continuado, más bien han retrocedido en el aspecto forestal. Y por eso, cuando vino la segunda fase, después de la investigación, la fase industrial, normalmente, lógicamente, bueno, se ha preguntado a la cooperativa Atahualpa si quería entrar en un proyecto así de desarrollo forestal industrial, acompañado naturalmente de desarrollo agrario, agrícola y pastoral. Porque, efectivamente, mientras que el bosque crezca, bueno, los pobladores tenían que continuar a vivir, pues, entonces vivía de agricultura y pastos. Para lo forestal era una cosa novedosa, pero absolutamente necesaria de mantener una población en el campo para poder encontrar trabajo. Y comprometida, ¿verdad? Y comprometida para poder encontrar mano de obra. Bueno, finalmente, el proyecto era también un proyecto social y abrir puestos de trabajo en Cajamarca. Ahora, la pregunta se la planteo a ambos, ¿no? Dentro de este aporte de desarrollo sostenible, ¿cuáles han sido las principales características para este desarrollo paulatino? Explicaba el señor Carton que inicialmente se comienza una primera fase, pero ya una segunda es donde viene la etapa ya de tecnológica, de industrialización, que hoy es PORCON. PORCON ya no solamente brinda un servicio, ¿no? Sino un conjunto de servicios y lo que explicaba es la generación de empleo, ¿no? Pero lo más importante es que genera desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ¿no? Mirando hacia adelante. En esa mirada, doctor Chávez, ¿cuál es el aporte en el desarrollo sostenible de PORCON? Sobre todo, está ubicado en enclaves potencialmente mineros. Refiriéndome a la primera parte de la pregunta, yo creo que el secreto de la realidad PORCON, o específicamente Granja PORCON, es el liderazgo que demostró a lo largo del tiempo y sobre todo al inicio de este gran proyecto de forestación de varias personas, destacando una de ellas, a don Alejandro Quispe, ¿no? Ese liderazgo hizo realidad el proyecto, para empezar. Luego, en el contexto en el que vivía el país, la decisión de tomar, de formar la cooperativa fue muy acertada. En tercer lugar, el migrar o pasar a ser una comunidad evangélica fueron los tres pilares que impulsaron el desarrollo de Granja PORCON. Ahora, esa decisión nunca se desmayó. O sea, PORCON o Granja PORCON siempre estuvo atento a los proyectos de desarrollo que se presentaban en la región. O sea, nunca desperdició la mínima oportunidad como para capitalizar lo que el Estado o lo que la cooperación técnica internacional le ofrecía. Entonces, es un punto muy importante, y Chávez ya lo dijo, ¿no? Hubieron comunidades que también fueron invitadas al proyecto de forestación y a otros proyectos de desarrollo. ¿Y por qué desistieron? Porque siempre es importante conocer el por qué desistieron. ¿Por qué no había un factor que se llama confianza? ¿Cuáles fueron los factores, no? Porque lo de la cooperativa Atahualpa en realidad es un hecho inédito en el país, ¿no? Se plantea en términos de confiar en el proyecto, se plantea en términos de generar emprendimiento, pero lo más importante, confianza y disciplina, ¿no? Ya lo dije. El liderazgo fue muy importante. Y la confianza que la gente tuvo en sus líderes y también, obviamente, el riesgo pero ellos apostaron. Ellos cambiaron de modo de vivir pensando en el futuro. O sea, es algo, como usted dice, es inédito, ¿no? A veces en nuestras continuas charlas con Charles nos preguntamos ¿y cómo es que cambiaron? ¿Por qué cambiaron? Sin romper el hábitat, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Sí. Que ese es otro tema. No han roto el hábitat, ¿no? Muy por el contrario, ¿no? Han generado desarrollo y sostenibilidad dentro del hábitat, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Con el trabajo que han podido, con el empleo que han tenido ellos, las familias han tenido ingreso. Y con los preceptos evangélicos y más que todo la ausencia o el rechazo a la bebida alcohólica, han invertido su dinero en el bienestar de la familia, en los estudios. Entonces, han tenido otro concepto de la evolución de la familia y la evolución personal. Usted me preguntaba por qué en otras comunidades no ocurrió eso. Es que la experiencia que he tenido es que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas en otras comunidades ha conducido a actitudes violentas, de rechazo y dificultades enormes. Me parece que debemos considerar que la bebida alcohólica es como una droga que transforma a la persona y que le impide de tener un razonamiento y un comportamiento positivo. Eso he vivido en las demás comunidades y por eso no se ha podido prosperar. Ahora, el aspecto liderazgo es muy importante y probablemente faltó en otras comunidades también. Pero por cómo, bueno, ha podido por lo menos echar las bases de un desarrollo. Lo que nos ha faltado después es el manejo y la transformación. Ahí debemos absolutamente pensar que el acompañamiento técnico, financiero, administrativo es necesario para que una comunidad campesina pueda hacer este salto de la situación pre-reforma agraria a la situación del mundo industrial y comercial en que vivimos ahora. E incorporarse al mercado, que es la otra gran tarea, de romper, desmitificar lo que para muchas comunidades altoandinas les cuesta trabajo en estos momentos. Ingresar a competir, a desarrollo de capacidades, conectarse con el mundo moderno, sin romper su hábitat natural. Son los tres pilares que mencioné. El pilar sólido que los condujo a esta etapa es sin duda el cooperativismo. El hecho de ser dueño de todo en general, pero de nada en particular, esa filosofía es muy buena. Cualquier, como decía anteriormente, cualquier proyecto que se implemente en Granja Porcón es en beneficio de toda la comunidad. ¿Cuántos cooperativistas son en la actualidad de Porcón, de acuerdo a los estudios que ustedes tienen? Si no ha cambiado la historia, en este último año que yo estoy ausente ya en Granja Porcón, deben ser 74 socios. Socios, pero familias, don Alejandro siempre menciona que son alrededor de 200, 220 familias, que en realidad suman una población de 1.500 a 2.000 personas, porque hay mucha gente que trabaja en Granja Porcón, pero que no es de Granja Porcón, sin embargo la cooperativa les presta viviendo. O sea, hay generación de empleo, directo e indirecto. Sí, claro. Eso es lo más importante. Ahora, ingeniero, ¿cuáles son las potencialidades? Nos están sintonizando en diversos puntos del país. ¿Cuáles son las potencialidades que hoy exhibe Porcón? Hemos hablado del desarrollo forestal, que es importante, pero ¿qué otras potencialidades hoy exhibe? Quien visita Porcón es importante que conozca cómo se ha ido gestando cada una de estas potencialidades que tiene, y que le ofrece al visitante, pero que también le sirve como un modo de, ya no de subsistencia, sino como un modo de desarrollo empresarial. Sí, efectivamente, la introducción del bosque en el predio Granja Porcón ha obligado a intensificar la crianza de ganado y la producción lechera, que se ha reducido a nivel espacial, pero que ha incrementado enormemente a nivel de las cantidades producidas. Luego, producir leche es una cosa, pero transformar la leche en queso y otros lácteos es justamente el paso que la cooperativa ha dado, abriendo la producción de productos de más alto valor comercial. A nivel de la agricultura ha sido lo mismo. Antes la agricultura era itinerante, pero la introducción del bosque ya no permitió eso. Entonces, abriendo carreteras, se han puesto en valor agrícola terrenos que eran inalcanzables en el pasado, y ahí se han constituido terrazas de cultivos protegidas de la erosión, y entonces ahí hay una agricultura más próspera, y gracias a estas infraestructuras se ha transformado la potencialidad misma de la zona que no era considerada como agrícola. ¿El tema hídrico, cómo ha pesado en este desarrollo? Que es un tema, creo, sustancial, ¿no? El tema hídrico, bueno, la generación de agua viene de, naturalmente, las precipitaciones, y que en los tiempos de antes, cuando todo el predio era lo que consideramos, lo que llamamos en Cajamarca una sola jalca, quemada, incendiada cada año, cada dos años, para regenerar el lichu, y entonces la cobertura vegetal era pobre y las lluvias producían bastantes erosiones, porque el agua de lluvia escuría, y se notaba que el río conocía enormes crecientes que malograban las riberas, y llevaba terrenos hasta pastos que estaban al borde del río. Pero con la forestación ya se ha regularizado el escurrimiento del agua. Primero, bueno, los árboles, los bosques han favorecido la infiltración del agua en el suelo, que percola lentamente hacia los ríos. Así que los ríos no tienen más las enormes crecientes que tenía antes, y tampoco tienen la escasez de agua que tenía. Así que se ha regulado eso. Los moradores hablan de regeneración de manantiales también, dice. Los buquios dan más agua en época seca, que a veces algunos se secaba y ahora aparentemente no se secaba. ¿Hay una labor de siembra y cosecha efectiva? Sí, que no ha sido querido voluntariamente, pero que es una consecuencia de la presencia del bosque. Ahora, yo mencioné al inicio del programa si en el Perú es posible desarrollar experiencias similares a la de Porcón. Mirando un poco la idiosincrasia, lo que planteaba el señor Carton es interesante, romper un poco la idiosincrasia, romper un poco esa visión tradicional del hombre del Ande. A veces es uno de los principales problemas que se confrontan. Pero lo de Porcón nos invita un poco a reflexionar en voz alta y a darle una mirada, si es posible, este tipo de emprendimiento, desarrollarlos en el Perú, que tiene potencialidades muy similares a la de Porcón. Y le hago esta pregunta, ¿por qué? Porque Porcón se ha convertido en una pasantía obligada. Entonces, si es una pasantía obligada, naturalmente porque algo destaca, algo brinda, algo sirve como mirador hacia el interior de nuestro país, pero hacia el mundo. ¿Es posible que podamos desarrollar otras experiencias modéricas como la de Porcón se la planteaba a ambos? Todo es posible. Y el país, el Perú, es un país de posibilidades y de oportunidades. Pero como ya venimos comentando, para que esas posibilidades se hagan realidad, se tienen que dar condiciones. Y las condiciones, evidentemente, tienen que ser parecidas a las que mostró o presentó Granja Porcón. Sin esas condiciones, yo considero que se torna difícil hacer un proyecto como el que estamos describiendo en el libro. Es un proyecto grande. Anoche estábamos preparando la presentación con Charles y veíamos que el tamaño, la extensión que tiene el bosque es la tercera parte de lo que es Lima. ¿Cuánto es la extensión total para darnos una idea, por favor? Se habla actualmente de 7.500 hectáreas, específicamente en Granja Porcón, pero alrededor de Porcón y de Granja hay otras 7.500, en forma dispersa. Entonces, a lo que íbamos, si las condiciones en otro lugar de la sierra del país son parecidas a las de Porcón, se puede hacer esto y mucho más. Es posible, es posible. Pero ahí viene el tema de la asociatividad, el tema del cooperativismo, como hemos dicho, el tema del liderazgo y el tema de decisión. Si esas condiciones se dan en el centro, en el sur, ¿por qué no hacerlo? Si hay el acompañamiento de sus cuatro factores, ¿es posible usted que sí se pueda replicar experiencias muy similares? Por supuesto que se pueden replicar y se tienen que replicar si es que queremos hablar de desarrollo. La forestación es la actividad más idónea, específica, importante en los Andes de nuestro Perú. Sin forestación, cualquier otra actividad no va a ser sostenible. La actividad extractiva, la misma agricultura, no va a ser sostenible. Si no plantamos árboles, el país no va a desarrollar en la costa. No vamos a tener agua, estamos ante un cambio climático. Entonces, se tiene que dar este tipo de proyectos, pero creando las condiciones. Le planteo esa misma pregunta. Usted que veo que ha estudiado bastante el tema, sigue muy de cerca, conoce un poco el aspecto geográfico en nuestro país, pero también conoce la idiosincrasia. Entonces, planteado esos temas, ¿es posible pensar en modelos similares en otros puntos del país? Bueno, como técnico, sí. Yo le diría que no hay ninguna razón para que los Andes no tenga esta cobertura forestal que yo pienso y que muchos piensan tenía antes. Es decir, volvemos a lo que proponía el ingeniero Pablo Sánchez, que el futuro de los Andes es la creación de un bosque que él llamaba poéticamente, el poncho verde. Ahora, a las condiciones que mi amigo Alex acaba de mencionar, hay que darse cuenta que el bosque necesita un concepto de espacio y de tiempo que, en este momento, creo, no existe mucho en el Perú. La preocupación mayor es de vivir hoy día, tal vez mañana, pero la proyección a 20 años ya es muy difícil. ese es uno. Luego, el bosque necesita espacio, no es cuestión de una hectárea, es cuestión de miles, decenas de miles de hectáreas. Entonces, hay que tener el concepto y manejar eso, porque no es simplemente plantar árboles y dejar. Ahora, no se puede plantar árboles de manera de manera sustentable o sostenible sin tener una idea y un proyecto. Pero, ¿qué vamos a hacer con estos árboles? Porque los árboles crecen y después un día muere. Y entonces, podríamos instalar millones de hectáreas, pero, ¿qué hacer con eso? Porque ya van a morir. Entonces, van a morir de aquí a 25, 30, 40 años. ¿Y hoy qué se hace en Porcón? Cuéntese. Ahora, el aspecto, el aspecto plantación ha sido fabuloso. Había un ánimo total para eso. Llegó el momento, hablamos del año 2000, en que era necesario abarcar el manejo, es decir, talar árboles y hacer algo con los árboles. Y eso, ahí, faltó el acompañamiento, faltó el aspecto técnico, faltó la financiación. Entonces, primero, se necesita financiación para instalar los bosques, luego se necesita financiación para manejarlos y transformar. Ahora, esa financiación ha venido al inicio porque el gobierno peruano estaba con, tenía una política y entonces apoyaba y defendía y, bueno, permitía ese trabajo, pero aparentemente ahora ya no tanto la política forestal ya no está tan fuerte como estaba antes. entonces, se necesita gente, se necesita terreno, se necesita tiempo, se necesita dinero, se necesita un marco político ilegal. La experiencia europea es similar, los bosques comunales de Europa han sido completamente destrozados hace dos siglos. ¿Y cómo puede coayuvar la empresa privada en estos emprendimientos? ¿Juega un rol importante? Por supuesto. Sí. ¿En el caso de Porcón, por ejemplo, ¿es posible explicarlo? Sí, sí, es absolutamente necesario para aportar la financiación, el objetivo industrial y la transformación porque uno no nace, todo eso es una disposición podemos decir cultural, pues vivir en un mundo de transformación del mundo industrial, un mundo del mercado como ha mencionado usted, bueno, eso es un aspecto que hay que acoger, recibir, hay que entrar en este mundo y como dicen ustedes, cuando entramos en este mundo sin conservar los valores humanos, entonces tampoco vamos a un desarrollo, vamos a una búsqueda de simplemente rentabilidad financiera que termine por quebrar y malograr el patrimonio. Ahora, en esta experiencia le planteo una pregunta que por años siempre se mira, ¿no? ¿es posible generar desarrollo sostenible minería y agricultura? ¿son compatibles? sí, claramente, bueno, vuelvo a lo que decía Alex, la cobertura natural de los Andes es el bosque, bueno, entonces, con ojos de científicos y con ojos de administrador de bosque con una clara conciencia del tiempo y la preservación del futuro se puede hacer todas las actividades que se quiere, especialmente esta actividad tan controversada que es la minería. Los ejemplos abundos de colaboración entre forestales y mineros, pero siempre que actúe en un marco legal extremadamente preciso y con una autoridad muy fuerte entonces yo pienso que no hay problemas si uno científico y sociólogos y financieros y ingenieros y políticos y se puede hacer una cosa de alto valor. Yo los felicito. Hablemos ya del libro. La presentación va a tener lugar acá en Lima en la librería Virrey. A ver, coméntenos un poco doctor Chávez. Bueno, en realidad esta es la segunda presentación. Sí, en Arequí, en Cajamarca han tenido en octubre, pero acá en Lima es... Así es. Hoy, ¿no? No, permítame comentarle. Sí. Lo que quería resaltar es que en Cajamarca tuvimos una tremenda acogida. Ya. Según la gente que conoce de presentación de libros en Cajamarca, que dicho sea de paso, se está incrementando poco a poco y eso me da muchísimo gusto. Acá ven una feria de libros en Cajamarca y eso es interesante en realidad. sí, hay un movimiento cultural en Cajamarca muy interesante y me da muchísimo gusto y nos complace a Charles y a mí de que seamos parte de ese movimiento también, ¿no? una cuota. Pero quería resaltar el hecho de que los presentadores en Cajamarca estuvieron tan acertados y la gente afluyó, concurrió en tal magnitud que tuvimos alrededor de 200 o 240 personas. Vendimos libros y eso... Ya lo teníamos previsto hacer una presentación aquí en Lima porque el objetivo del libro es de que se difunda y de que se conozca todo lo que hemos discutido hasta este momento que se conozca los pormenores de la hazaña la historia porque si no escribimos no se se entiende historia no se puede o difícilmente se puede proyectar uno al futuro porque el futuro está lleno de lecciones aprendidas y Granja Porcón es un baldor de lecciones aprendidas no quiero decir un baldor por los problemas que existen en los libros baldor sino por la cantidad de lecciones aprendidas como proyecto como megaproyecto como modelo como usted lo ha dicho si queremos que eso se replique hay que plasmarlo entonces la idea del libro es de que la gente conozca que se hizo y que es lo que falta por hacer en ese proyecto de forestación y aquí termino no solamente tenemos la presentación mañana perdón esta noche en la librería El Virrey sino que el martes 13 a las 4 de la tarde también la Universidad Nacional Agraria La Molina nos está acogiendo para una tercera presentación queremos que los alumnos sepan los profesores sepan conozcan de este proyecto yo lo felicito en realidad y que gusto que se presenten este tipo de experiencias este tipo de trabajo por con medio siglo de forestación en los andes de Cajamarca para quienes tenemos la dicha de conocer por con en realidad no saben lo que se pierde en realidad es una experiencia donde como lo ha explicado el señor Carton y el doctor Chávez creo se comparte primero nobleza porque la gente que está a cargo de la administración es una gente muy noble una gente muy disciplinada pero donde hay un factor que impera disciplina y liderazgo creo que ha sido la llave maestra de este desarrollo sostenible y como lo han dicho han conjugado una serie de factores ¿no? el trabajo propio de la cooperativa el aporte de empresa privada pero también creo la capacidad y la decisión de hacer las cosas bien yo les agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación y con seguridad este es un libro de lectura obligada en realidad quienes quieren mirar el desarrollo del Perú ya no desde Lima sino desde el interior desde los andes y tomando la experiencia de Cajamarca que a veces se convierte en un centro de controversia pero no tiene experiencias notables como es el caso de Porco yo lo felicito profesor Carto muy agradecido por aceptar esta invitación en realidad y nos ha regalado usted una charla tan interesante como antes de la presentación de su libro lo mismo que el doctor Chávez y nuevamente felicitarlos y agradecerles la gentileza que ha tenido con RCR muy amables RCR la red que comunica y une al Perú y y y y y y y Gracias.